Gracias por informarse con nosotros, los motoristas de buses y microbuses regresaron a las unidades para restablecer el servicio interrumpido desde finales de la semana pasada, pero no pudieron trabajar porque la policía no los dejó. La población que hace uso del servicio del transporte colectivo continuó por sexto día con su calvario. Esta mañana pareciera que las cosas cambiarían con la reanudación del servicio de las rutas que estuvieron en paro, pero la policía continuó con la medida de no permitir la circulación de aquellos conductores que no posean el carnet. Ando mi licencia sin ninguna esquela, ando el permiso que me ha dado el BMT, pero realmente ellos son los que mandan, uno no puede hacer nada. No, el carnet lo tengo en trámite, en el permiso que yo le he dado ahí lo especifica, pero ellos no quieren, la verdad que no quieren. Si esos conductores no cortan la licencia o el carnet, no van a salir hasta que llegue un conductor que posea ambos documentos, eso es lo que está haciendo la unidad de intersectorios. Ellos quieren salir solo con la licencia y no es así, o tienen las dos cosas que es carnet y licencia o no salen. Los usuarios de las diferentes rutas infraccionadas por la policía fueron obligados a bajarse de las unidades debido a que ya no podía continuar su recorrido por la falta de conductores. Esto generó un nuevo malestar de la población. No, no me parece que trabajen, que trabajen todos, todos necesitamos trabajar y no hay más delincuencia. ¿Vean? Pues para mí esto es un fastidio, o vean qué hacen o lo arreglan allá con el gobierno, con los transportistas y todo eso, pero la verdad es un fastidio que nos estén hostigando a cada momento en esta situación. Las reacciones a estas acciones por parte de la policía no se hicieron esperar. El responsable se llama Flores Murillo, jefe policial de la División de Tránsito Terrestre de este país. Él ha dado la orden a los agentes de intersectorios de que no dejen trabajar a las unidades si no cargan el carnet de identificación, ese carnet nuevo del BOMT. Comenzamos ya las batallas legales, esto va a parar hasta en la Corte Suprema de Justicia porque a coste se siente agraviada por el conflicto que sometió a los conductores el gobierno central y violentando los principios de la constitución de la igualdad del derecho. Es un orden económico donde hemos salido afectados por cinco días, seis días consecutivos, a lo cual una orden administrativa ni tan siquiera puede estar arriba de un reglamento y un reglamento no puede estar encima de la ley. Esta situación lejos de resolverse pareciera que se complica, donde los más afectados, como se ha podido observar, sigue siendo la población usuaria. Fidel Tolosa para Tele2.